Hola amigos que tal, bienvenidos al canal y a un nuevo video de Diablo Inmortal. Muy bien, con la finalidad de promover e incentivar el pvp en lo que vendría a ser el contenido de asalto a las bóvedas, los desarrolladores han hecho varios cambios a esta función del juego y lo vamos a detallar uno por uno. Como podemos observar en el punto número 1 nos dice, los materiales obtenidos por shadow, es decir, por las sombras, después de abrir el cofre del tesoro no se perderán al ser derrotados por el inmortal. Esto acá nos dice que es solamente para las sombras, en el parche o en las notas del parche de Norteamérica nos decía tantos shadows, es decir, tanto sombras como inmortales, pero en las notas del parche de China nos dice que solamente afecta a las sombras y esto ha causado un poco de confusión en los jugadores porque hay algunos inmortales que han ingresado a defender la bóveda, han perdido y al haber leído esta nota del parche que dice de que así el inmortal pierda va a llevarse recursos, algunos están reportando de que a pesar de haber perdido como inmortal no les han dado ningún recurso, es decir, no les han dado ni no se han podido llevar nada de las bóvedas. En tal sentido entonces pues el parche o la nota del parche de China tendrían un poco más de fiabilidad, se podía creer más en los parches de China que en los parches que ha salido pues de la nota del parche de Norteamérica. Muy bien, los materiales obtenidos por los shadow por la sombra después de abrir el cofre del tesoro no se perderán al ser derrotados por el inmortal. Muy bien, en la 2, las sombras lucharán contra los inmortales y recibirán recompensas de combate adicionales según la cantidad de cofres de tesoros abiertos, esta vez durante la liquidación. Si el inmortal es derrotado con éxito se obtendrán más recompensas, si no abres el cofre del tesoro esta vez no lo conseguirás. Muy bien, van a recibir las sombras recompensas según los cofres, según esta nota del parche, según los cofres que hayas abierto. Ok, según los cofres que hayas abierto. Por ejemplo, es un ejemplo random que voy a poner. Ok, si abriste 5 cofres ya y en ese momento te enfrentas a los inmortales, ya no vas a poder abrir más cofres. Ok, porque ahí dice, si no abres el cofre del tesoro esta vez no lo conseguirás. Es decir, la recompensa se va a basar en cuántos cofres has abierto hasta que luchaste con los inmortales. Ok, esto me da la impresión que es para hacer un cambio para que la gente ya no salga en el piso 3, sino que opte por ir por el piso 4. Ok, obvio, si es que siendo sombra no voy a perder ninguna recompensa que ya he acumulado en los demás pisos y así me enfrenta a los inmortales y así pierda o así me liquide en los inmortales, no voy a perder nada. Ok, no voy a perder nada. Ok, entonces este cambio también está muy bueno. Punto número 3. El tiempo de recuperación de Shadow Ride, es decir, del asalto a las bóvedas, se reduce de 10 minutos a 3 minutos. Ok, ahora hay un call down de 3 minutos nada más. Antes se demoraba, no sé si 10 o 7 minutos. Bueno, acá lo hice que 10 minutos, que no podías ir a asaltar a una bóveda. Ahora va a ser 3 minutos. Esto para fomentar un poco más todavía, para que la gente se pueda seguir anotando y anotando y así sea un poco más dinámico las bóvedas. 3 minutos es una reducción de call down muy significativa. Es bastante 3 minutos. Porque a veces lo normal era ir a asaltar tu bóveda, luego te ibas por tus bendiciones e incluso te alcanzaba a que tengas todas las bendiciones y de ahí recién volvías a la bóveda. Ahora no va a ser así. Ok, ahora no va a ser así. Cada 3 minutos ya puedes anotar tu cola otra vez siendo sombra. Y esto está muy bueno. Esto está genial. Vamos con el siguiente punto. Punto número 4. El límite diario de incursiones al asalto de la bóveda aumenta de 5 a 10 veces. Ok, eso está muy bueno. Porque anteriormente solamente el juego te permitía hacer 5 asaltos a la bóveda por día. Ahora va a ser 10 asaltos por día que vas a poder hacer. Esto ha traído un poquito de confusión a los jugadores, a los players. Porque en la mañana han hecho sus asaltos de la bóveda en otros servidores y han visto reducidas sus recompensas. Y ellos dicen, no, pero si el juego me dice que no voy a perder nada, pero he asaltado la bóveda y he visto reducida mis recompensas. Esto no sé si Blizzard ya lo cambió, ya lo reparó, ya lo arregló. Porque en la mañana hubo un ligero, un pequeño cambio, una pequeñita actualización ha habido. No sé si allí lo habrán corregido. Si es que no lo han corregido, lo que nos estaría diciendo esto es lo siguiente. Es por ejemplo, si al día tú puedes sacar 500 empuñaduras, ya. 500 empuñaduras por tus 5 asaltos de bóveda. Es decir, por cada asalto de bóveda vas a sacar 100 empuñaduras. 100, 100, 100, 100, 100, 500. O sea, 5, 500. Pero a la hora, al ser 10 asaltos, entonces ya no sacarías 100, ¿no? 100, 100, 100, 500. Si no sacarías 50 nada más. 50 por cada asalto, ¿ok? 50 por cada asalto, por 10, multiplicamos por 10 asaltos, vendrían a ser 500 de empuñadura. Eso es lo que han estado comentando los muchachos que en otros servidores ya han hecho el asalto de la bóveda. Vamos a ver si es que Blizzard lo ha corregido o no. Siguiente punto, el 5. Se agregó una segunda confirmación para cancelar la cola en el juego para las sombras y inmortales. Eso es en la bóveda. Para evitar clics accidentales. Muy bien. Después de que la sombra entra en la casa del tesoro, el capitán ya no podrá expulsar a los miembros del equipo. Ya no van a poder expulsar una vez que inicie el asalto a la bóveda. Siguiente. Después de que las sombras ingresen al cuarto nivel, dará una cuenta regresiva adicional de 10 segundos antes de hacer sonar la alarma. Siguiente. El 8. Se ha aumentado el rango de activación de la puerta por donde entran las sombras al piso inferior, lo que facilita su activación. Muy bien. Vamos ahora a jugar un asalto de bóveda antes de que termine para ver si es que logramos enfrentarnos a los inmortales y ver todos los cambios en sí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a anotarnos. Asalto a la bóveda. Vamos a buscar un grupo. Ya se están llenando. La gente está motivada. ¿Ok? No sé si es que alguien quite porque tenemos poco paragon acá, pero no importa. Vamos a ver si es que podemos cambiarnos acá o no. A ver, vamos a salir de combat y vamos a cambiarnos. ¿Ok? No hemos cambiado. Reporza Ainto, gente. Reporza Ainto que se va a asaltar a la bóveda con casa tesoros. Con casa tesoros. No sé por qué esta cuenta no lo lagueó mucho tiempo y no sabía que estaba con casa tesoros. ¿Ok? Vamos a ver acá. A ver, miren. 40 empuñaduras y 20.000 de oro. 40 empuñaduras y 20.000 de oro. ¿Ok? No sé si van a querer llamar ahorita a los inmortales o lo van a llamar más adelante. Muy bien. Ahora vamos a ver si cambiamos el paragon. Ahí está. Ya la cambiamos. Ya la cambiamos. Ya estamos con el gladiador. Ahora sí vamos. Por si es que hay algún enfrentamiento. Cuidado que ahora está más grande y esté en el camino. Esto de la bóveda. Cuidado que sin querer de dan clic. Por querer avanzar a tu personaje, terminen dando clic ahí al portal para salirte. Ahora vamos a ver. Vamos a seguir limpiando. No sé si quieran llamar. Creo que no van a llamar. Llamarán en el piso 3 o el piso 4. No lo sé. Vamos a ver un ratito. Por acá, por allá. Muy bien. Estamos todavía todos. Nadie se ha retirado todavía. Seguimos en el asalto. No voy a pegar al celador. Voy a esperar qué es lo que los demás deciden. Si es que quieren llamar ahorita o quieren ir para el piso 4 de frente. A ver. A ver. Veo que si están atacando. Si es que lo están atacando, entonces yo también lo ataco. Tengo que hacer lo que hace el demás grupo. Porque, a ver, vamos a ver cuánto da. 40 en puñadura y 20.000 de oro. Está bien. Porque yo soy el de Paragon Bajo acá. ¿Ok? Oye, tengo una potis nada más. 40, 20.000 de oro. Tengo una potis nada más. Es lo que estoy viendo. A ver si uso mi potis. ¿Qué sucede? Entra cold down. Cold down plomo. O me devuelve mi potis. A ver. Vamos a ver. Avanza a lo más profundo de la bóveda. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No hay nada acá. A ver, atento a la potis. Quisiera, antes de salir, no voy a hacer... Uy, abandonó. Siempre están abandonando ahora en el piso 2. No es la primera vez que me pasa. Y es la segunda vez que me pasa que abandonan en el piso 2. Ah, mi potis está en nada. Ahora vamos a ver si cruzando... Sí, al cruzar me rellena. Somos tres nada más. Y no sé si pelearemos contra los inmortales. Ya es la segunda vez que me pasa. Que están abandonando. Bueno, tendría que ser una party armada, ¿no? Previamente armada para enfrentar a los inmortales. Cuando es party así... Pero qué raro, porque antes la gente se iba en el piso 3. No se iba en el piso 2. A eso me refiero a la extrañeza. Ok, abran ustedes, muchachos. Yo no voy a abrir nada. Esta cuenta es alter y no me interesa abrir... Abrir lo que vendría a ser los cofres. Así que normal. Voy a dejar que abran ellos. Muy bien, ya está. Vamos a continuar. ¿Habrá pelea contra inmortales? No lo sé. No sé si habrá celadores. No permitas que hagan sonar la alarma. Muy bien. Ahí está. Ya hemos recogido bastante. Ya está. Bien, vamos ahora acá. Vamos a ver si lo... No, no quieren llamar todavía. Estamos en el piso 3, ¿no? Estamos en el piso 3. No van a llamar en el piso 3. No sé si quieran ir a piso 4. Si hubiéramos ido 4 a 4 hubiera sido interesante. Pero ahora solo somos 3 nada más. Y así que no sé si es que quieren ir. Pero vamos a ver qué sucede. Voy a curarme un poco. Que no quiero... Ah, no. Pero al pasar de piso te recuperas... Te recuperan la potis. Al cruzar de piso te recuperan la potis. A ver, vamos a ver qué deciden ellos. Qué deciden los muchachos. Yo voy a hacer como que me voy para acá, ¿ya? Como para motivarles. Como para incentivarles a ir al siguiente. Yo me pongo acá, ¿ya? Yo me pongo acá. Ya, bueno. Se retiró uno. Y se va a retirar, me imagino, el siguiente también. Ya está. Se fueron todos. Muy bien. Yo normal voy a pasar. A ver. No le puedo dar click acá, ¿no? No le puedo dar click acá. A ver. Ya está. Miren, ahí sale el contador. A ver. Voy a ver. A ver. Si entran los inmortales. ¿Puedo abrir o no puedo abrir? A ver. Los inmortales han sido alertados. Ahora vamos a ver si puedo abrir. Los inmortales han entrado a la bóveda. Y no puedo abrir el cofre. Bien. No puedo abrir el cofre. Cuando los inmortales entran, no puedo abrir el cofre. Bueno. No sé si eso habrá sido desde antes o desde ahora. ¡Ay, Quisariño! No, amigo. ¿Qué pasa? No me maten. No. Me mataron. A ver. Vamos a ver si me quitan algo, ¿ya? Vamos a ver si me quitan. No salió que me quitaron nada. A ver. Vamos a ver. En el resultado. Ahí está. No me quitaron absolutamente nada. Si no, acá te dice siempre, ¿no? Que has perdido tanto. Están mis 240 y mi 120. Y mi 120 de oro. No he perdido absolutamente nada. No he perdido absolutamente nada. A ver. Resumen de la bóveda. Recolección 41. Obtener 30 de estos. O desbloquear el rito. El exilidad. Recompensa del cofre del tesoro. 240 puñaduras. Y 120 mil de oro. No he perdido absolutamente nada. Entonces. Está funcionando. ¿Ok? Está funcionando. Me hubiera gustado ganar para ver qué sucedía. Pero bueno. Ya está. Entonces. Esos son los cambios que ha habido, amigos. Para el asalto de la bóveda. No vas a perder absolutamente nada. Si los inmortales. Este. Si los inmortales te derrotan. ¿Ok? Así que amigos sombras. No te olvides. Ahora sí. Es favorable. Este. Y asaltar las bóvedas. Y enfrentar a los inmortales. Muy bien amigos. Esto ha sido todo de mi parte. No se olviden de dejar like. De compartir el video. De dejar un comentario. Y nos vemos en un próximo video. O en un próximo directo. Chau. 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 Chau.